¡Hola artistas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén pasando un día muy bonito. Yo soy Vanessa y pues estoy muy feliz porque traigo otro dibujo nuevo Y hoy sí es viernes y vamos a hacer un dibujo súper divertido Que la verdad se me ocurrió de la nada pensando en todo lo que estaba pasando en la película de Avengers Endgame Como que me puse a analizar y creo que una de mis partes favoritas y creo que de todos Bueno, no sé si de todos, pero a muchos les hizo reír Fue el personaje que interpreta Thor que le dio como una chispa de comedia a esta película Porque sale súper gordito con una panza muy grande Y estamos acostumbrados a ver a Thor súper fuerte y súper guapo y súper sensual Y pues en esta ocasión sale súper deprimido Triste porque pues ya saben ustedes por qué Porque todos se murieron y pues se deprime y se pone como en depresión Se come Y pues en este dibujo que les voy a hacer vamos a dibujar a Thor gordo Lo vamos a poner con sus nachos Un platito de guacamole Porque así sale en la escena de la película Y pues por aquí les voy a poner más o menos la imagen para que vean No es exactamente igual mi dibujo Para que no empiecen a decirme que no se parece nada Que no es igual porque pues obviamente el chiste de esto es recrear un dibujo parecido a este A esta escena Y pues voy a hacer este personaje Voy a dibujarlo con el platito, la gran barba, todo el pelo como el mío Por favor peíname Destrozado y pues despeinado Vamos a dibujar a Thor gordo Espero que se queden Siento muy chistoso decir que vamos a dibujar a Thor gordo Pero no vi videos de esto en internet Más encontré como Thor cuando es súper guapo y súper guapo Ya saben cómo Entonces como que dije Falta un dibujo de este personaje siendo gordito Pues lo voy a hacer Espero que se queden a ver el proceso si les interesa, si les divierte Y si quieren hacerlo ustedes también Vamos a ver el dibujo completo Ya saben que abajo les dejo la cajita de información Las cosas que necesitan Y pues vamos a empezar con este personaje ya Vamos a necesitar 5 tonalidades de color piel Necesitamos el beige 1060 El light pink También necesitamos beige claro Y beige deco Así se llama 1013 Y también el rosa palo Estas tonalidades las vamos a mezclar Para que quede el tono de la piel de Thor Que es como rubio rosadito Ya saben cómo También necesitamos el amarillo y el crema También necesitamos negro, blanco, café, café clarito, verde pasto Y también el verde normalito 913 También necesitamos un compás Y también una crema para difuminar su sketchbook Y pues nada como siempre comenzamos a bocetear nuestro personaje En este caso yo empecé por el rostro Más o menos lo hice pequeñito Tampoco es un dibujo súper grande Pero que sí abarca un poco de toda la hoja Con mi carboncillo voy a empezar a bocetear los ojitos Que los tiene medio cerrados Porque está viendo hacia abajo También la nariz, las cejas, el cabello Lo voy a hacer solamente las líneas que dividen y que separan Todos los detalles No vamos a ponerle tanto Solamente quiero posicionar todo donde va Ya saben ustedes que siempre les explico esto Y es lo que ustedes tienen que también hacer También puse la manita, el guante, su plato, el brazo Y tiene los brazos aún fuertes Aunque están gorditos También puse su pecho Que están un poco caíditos Por ahí se ven También ponemos Dibujamos también el otro brazo Y una de las manos También tiene un guante Pero se ven los dedos Entonces tratamos de dibujar los detalles Pequeñitos El pantalón, los pliegues Y también dibujé el sillón En donde está sentado Es lo único que hice No hice como más las piernas hacia abajo Ahora voy a empezar a aplicar el color Con todos los tonos que les dije de beige El beige claro El blanco también para difuminar zonas con más luz Y para aplicar un poco de sombra Estoy utilizando el café claro Y el café más oscuro El negro obviamente Abajo de su bigotito En sus labios aplicamos solamente beige También beige deco Light Y todas esas tonalidades mezcladas en uno Y se hace un color de piel rosadito Aquí estoy poniendo un poco de blanco Y le da luz en esa parte de su frente Y con el negro y los cafés Me ayudo con las sombras Entre los ojos También le ponemos café Y café clarito en sus cejas No olviden dejar el espacio En una de sus cejas Que está como Dividida También ponemos sus pestañas Viendo hacia abajo Y vamos a empezar a colorear también La barba Que solamente utilice el beige clear El beige medio Y el café No el beige El café Y un poquito de color crema Nada más poquito Y vamos a ir intercalando los colores Vamos a mezclarlos todos Para hacer un rubio en el cabello También en la barba Obviamente es rubia Ponemos el café claro Un poco de café oscuro Damos efecto de chinito Y podemos Como quitar un poco de esta tinta Con su compás La punta del compás Pueden dar efecto de pelitos Ya saben que yo no soy La experta de la vida Y así es como Mi experimento En mis dibujos Y creo que me gusta El resultado al final Ustedes también deben Hacer lo mismo Experimentar Tratar de hacerlo Como les quede Les va a quedar hermoso Porque ya saben que Cada uno Tenemos nuestro estilo Y podemos Intentarlo Si nos encanta esto Ustedes No se rindan Pues vean Quien se lo dice Alguien que nunca se rinde Y siempre sigue haciendo Aunque haga cochinadas No me importa Siempre sigo dibujando Vamos a seguir aplicando Más sombra Donde ustedes sientan Y van a ver Que les falta Ahí van a seguir Aplicando y aplicando Hasta que de plano Ya no sientan Que falta nada Vamos a empezar Con la piel Que hicimos Lo mismo con el rostro Vamos a mezclar Todas las tonalidades De beige Beige deco También el color crema Lo podemos aplicar Para difuminar Aquí aplique un poco De verde claro Verde pasto Y también Un poco de verde olivo Por ahí Negro Color crema Para dar luz En el guante Y puse un nacho Ahí Ya lo vieron En su mano Lo tiene Con color crema De color beige O también El siena Y vamos a dar Más sombra Ya saben con cuáles Con los cafés También un poquito De gris expreso Lo pueden utilizar El negro Ahí lo puse Y también En sus pechos Ponemos un poquito De sombra Abajito Y luz también Aquí Con colores Beige Beis deco También Y el beige Y el beige light Y vamos a mezclarlos Todos muy bien También el rosadito Lo pueden poner Por ahí Aquí estoy difuminando Con un poco De color crema Ponemos aquí Un poco De bellitos Y sombras Con el iris expreso Su ombligo Y la panza Que de verdad Está súper chistosa La vamos A ir sombreando Para que se vea Un poco más grande Y la luz También nos da El efecto De volumen Así es como yo Empecé a dibujar Esto Nada más Y vamos a empezar A dibujar También Rellenar De color El platito Con un poco de gris Para darle profundidad También el negro Lo utilicé Y sombras Difumine con blanco Y empecé con el Verde A poner guacamole Derretido por ahí Embarrado Porque ya se lo acabó Nada más quedó Ahí un poco Embarradillo Por ahí Le ponen también Un poco de negro Y eso es todo Lo que tenemos Que hacer Básicamente Ir cambiando De tonalidades Como los guantes Que tiene un verde olivo Combinado con gris Es gris expreso Y vamos a terminar De rellenar El otro brazo Con las mismas Tonalidades De color piel Y difuminamos Con el blanco También Aplique un poco De verde Más obscuro Para que se vea El contraste En el guacamole Y vamos A dibujar también El sillón Que es como un color Verde clarito También le puse Algunas líneas Como rojas Con negro Y terminamos También el pantalón Con el color De base Que es un verde Claro Y después Con un poco De negro Vamos a difuminar Para que se vea Más sucio Más descuidadón Este pantalón Que trae Y también se ve Como un verde Militar ¿No? Le vamos a poner Textura Y también Pliegues Un poco Obscuros El sillón Por aquí Otra vez Y eso es todo Lo que hice Me gustó mucho Se me hizo Muy divertido Y no sé Creo que todos Los que lo vieron Se rieron No podían Con este dibujo Está muy original Y creo que Si ustedes quieren Y son fans de Thor Deben de hacerlo Así también Espero que les haya gustado Este dibujo No me gustan tus pinturas Me dan miedo Digan en los comentarios Que opinan A mi me gustó mucho Hacer este personaje En especial Porque fue de mis favoritos En la película Y no sé Me dio mucha risa Ver así a Thor Creo que a todos Les dio risa Y pues también Se les hizo como padre Que se relajara un poquito Y que dejara ser Tan estrictos como era Oye Tranquilo viejo Porque él Era de los más intensos Y pues Se relajó Se tomó sus cervecitas Y sus nachos Y pues No sé A mi me gustó mucho Como se veía Y pues creo que El dibujo también quedó Muy parecido Entonces díganme En los comentarios Que opinan Ya saben que tengo Facebook Y Instagram Pueden ir a seguirme Por ahí Comentarme algunas cosas Aquí Para que les mande Un saludito Les mando besitos En sus cachetitos No en sus popis Nos vemos en el siguiente video Y pues le mando Un saludo A Rafael Jesús Art Alan Bautista Naira Leiva Mimico Kawai Ustedes me están Preguntando por ahí Si tengo asma Y no tengo asma Pero de verdad Que hablar tanto De tantas cosas Pues Me hago bolas Y por eso Se me sale la voz Así tan horrible Pero si ya sé que no tengo La mejor de las voces Y la mejor de la dicción Voy a tratar de Hablar Y tranquilizarme Pero es que de verdad Que no me alcanza el aire Mimico Rubén Morales Rubén Morales Lorena Barreto Sandra Megan Raúl Adriana Daniela Belén José Nombre y apellido Karen Nayeli Mariana Ordiz Carla Romero Jimena Andrea Ramírez Y a sus hijitas Daphne Jimena Y Andrea Que dicen que son mis fans Y pues yo las amo con todo mi corazón Gracias por ver Estos dibujos Y pues háganlo Porque está súper padre Hacer a Thor Gordo ¿Quién quisiera tener a Thor Gordo En su habitación? ¿Cómo están? Oigan los extrañé Y bueno también Al Thor Súper fuerte Pero pues ya me voy Les mando besitos Nos vemos en el siguiente video Y hagan este dibujo por favor Es obligatorio Ya les dije que todo lo de Avengers Es obligatorio Y no tengo nada más que decir Ya me voy Ya me está cayendo esta cosa Porque estoy sudando Como un pu... Y no tengo nada más que decir